Hola, Osan. ¿Me has llamado? Esra, tengo que irme al juicio. Por fin. Quedamos más tarde en el puerto. ¿Te parece bien? ¿Qué dices? Imposible. Osan, tu divorcio no cambia nada. Lo que pasó anoche fue una equivocación. Y no quiero que se vuelva a repetir. Lo siento, pero no voy a ir. Buena suerte. Vendrás, Esra. Te esperaré. Te esperaré siempre. Si no necesitas nada más, me voy. Tengo trabajo que hacer. Claro, puedes irte. ¿Estás lista, hija? Estoy lista, papá. No estés triste, ¿vale? Todo será mejor que antes. Empezarás un nuevo capítulo de tu vida. Tienes mucha razón. Hoy comenzará un nuevo capítulo de mi vida. Llámame en cuanto salgas, ¿de acuerdo? Lo haré, no te preocupes. Hasta luego. Esra. Estoy aquí. ¿Dónde estabas? Había mucho tráfico. ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? Yo mucho. El corazón se me sale por la boca. No sé, Seineb. Ya no sé qué pensar. No sé si estar alegre o triste. Estoy hecha un lío. Tienes mucha razón. Entiendo que no quieras hacerte ilusiones. Pero, ¿por qué no intentas ser feliz? ¿Has hablado con Osana? ¿Ha empezado el juicio? Ay, Seineb, no. No tengo ni idea. Nos veremos en el puerto cuando todo termine. ¿De verdad? Ay, no me digas que no piensas ir. Tú misma lo has dicho. No quiero hacerme ilusiones. Estoy triste y cansada. ¿Qué espera de mí? ¿Tengo que hacer como si no hubiera pasado nada? No, Esra. Por supuesto que no. Haz lo que creas que debes hacer. Pero, al menos, deberías darle a Osana la oportunidad de pedirte disculpas. Al pobre consiguieron arruinarlo. Incluso perdió su empresa. Pero nunca miró hacia atrás. Creo que Osana merece otra oportunidad. Se merece que al menos vayas al puerto. No sé qué hacer. Esra, estás enamorada de Osana. Y él daría la vida por ti. Tenéis que estar juntos. Te juro que como no vayas, voy a gritar. A gritar fuerte. Vale, lo pensaré. Cállate. No lo sé. No pienses. Entra en acción. Tanto por ti como por Osana. Venga. No me pongas nerviosa. Me están entrando náuseas. Para, me mareas. Lo pensaré. No me acuerdo. Estoy pensando. Piensa ya. Cállate y no hagas. Chala, ¿dónde estás? No lo coge. ¿Qué va? El juicio comenzará en unos minutos, señor. Puede que Chala no se presente. La he llamado varias veces y nada. La llamaré otra vez. No. Ha apagado. Chala tiene el teléfono apagado. ¿Habéis hablado? La llamé, pero no lo cogió. Y luego lo apagó. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que hacer. Tendremos que entrar y solicitar al juez un aplazamiento. Chala, ¿qué es lo que estás tramando? Tranquilo. Cálmate. Calma. Ya estoy aquí. ¿Dónde estabas, Chala? Había un atasco y no me di cuenta de que tenía el teléfono sin batería. ¿Qué pasa? ¿Creíais que no vendría? Osan Corfali. Chala Gilmás Corfali. Vamos. Adelante. 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 Señoría, ¿cómo puedo? Como puede ver en los documentos que hemos presentado, los cónyuges han acordado un divorcio de mutuo acuerdo. Sin más dilación... Perdón, señoría. ¿Puedo decir algo, por favor? Sí, claro. Adelante. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo, por favor? 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 ¿Puedo decir algo, por favor?